¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Pelea, maldito! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Está matándome! ¡Oh no! ¡Mis partes nobles! ¡Por Dios santo! ¡Esto es una masacre! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Pelea, maldito! ¿Para qué me abrazas? ¡Marija! ¡Oh! ¡Oh, paja! ¡Ya! ¡Espíjate! ¡Oh no! ¡No! ¡De nuevo! ¡No! ¡La cama! ¡No! ¡La cama! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! 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 ¡No te puedes subir a la cama! ¡Ya! ¡Ya! ¡Despídete! ¡Porque yo me voy de aquí!